Dos corredores parten del punto A en sentidos opuestos, o sea, a ver acá que esto sea el punto A. Sentidos opuestos, uno va a correr para la derecha y otro va a correr acá para la izquierda, justo así, ya está. Ahora, el que corre hacia la izquierda, hacia este lado, va 8 metros por segundo. Acá voy a colocar así, 8 metros por segundo y el que corre para la derecha dice que va 9 metros por segundo. Se escribe así, 9 metros por segundo. Expresar sus distancias del punto al cabo de 6 segundos. ¿Qué significa 8 metros por segundo? Que cuando pase un segundo, habrá recorrido para este lado 8 metros. Otro segundo, otros 8 metros y así sucesivamente, ¿de acuerdo? La misma idea por acá, 9 metros por segundo, o sea, 9 metros en un segundo. Cuando pase otro segundo, otros 9 metros también y así sucesivamente, ya está. Ahora, después de 6 segundos, a ver qué es lo que va a pasar. A ver, acá primero, lo voy a separar así, ¿de acuerdo? A ver, por acá. En un segundo, entonces, ha recorrido 8 metros, ¿verdad? Acá a la izquierda. En 2 segundos, ¿cuánto sería? Otros 8, o sea, 16. O lo que es lo mismo acá, como está con 2, multiplicas por 2 y acá también por 2 y sale 16 metros. Y como acá la pregunta es en 6 segundos, o sea, más acá. Como llegamos a 6, sería 1 por cuánto para 6? Por 6, así que por acá también entonces por 6. 8 por 6, 48. Ya está. Ahora, 48 metros es la distancia absoluta, pero para señalizar que está para la izquierda, se le coloca menos a todos, porque todos están para ese lado, para la izquierda. Solo para eso, ¿de acuerdo? Ahora, a este lado, la misma idea. En un segundo, avanza 9 metros. Y en 6 segundos, ¿cómo sería? Para llegar a 6 segundos, el 1 tiene que multiplicarse por 6, así que por este lado también. 9 por 6, 54 metros. Esta es la distancia absoluta y como está para la derecha, lo señalizamos con el positivo. Siempre para la derecha con positivo y para la izquierda, lo señalizamos con el negativo. Listo. Recuerda que las distancias absolutas son siempre con positivo, pero esto está para señalizar. Listo. Las dos respuestas. Gracias. 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 Gracias.